La población de San Sebastián de los Reyes se encuentra exactamente en el centro del estado de Aragua. Una de las imágenes que goza de más popularidad en Venezuela es la de Nuestra Señora de la Caridad. Cuenta la historia que en el siglo XVII un español llamado Luis Jiménez de Rojas trajo de España un cuadro pintado al óleo en madera. Este cuadro lo colocó en su pequeña casa de Bahareque, la cual fue destruida por un gran incendio. A los pocos días, los vecinos queriendo ayudar en la remoción de los escombros encuentran el pequeño cuadro en medio de esas cenizas sin vestigio alguno de haber sufrido esa gran tragedia. El párroco de la iglesia de San Sebastián convoca a una gran procesión. Es allí donde nace la devoción por Nuestra Señora de la Caridad de San Sebastián de los Reyes. En el año de 1955, con motivo del Congreso Eucarístico Diosesano, fue llevada en visita especial a la población de Calabozo. Fue un gran despliego en esa procesión de fe, de devoción y de compañía a esta imagen, lo cual obligó o motivó al obispo a solicitarle a su santidad Pio XII la coronación canónica. El Papa que lo sucedió, Juan XXIII, quiso hacerse presente ese gran día de su coronación por medio de una carta que hizo llegar al nuncio apostólico. El día 22 de enero de 1960 fue coronada canónicamente por el nuncio apostólico Monseñor Rafael Forni en compañía de los obispos de Maracay, Trujillo y Calabozo. Fue coronada también, cariñosamente, como patrona de los coleadores. Fue coronada también, cariñosamente, como patrona de los obispos de Maracay, Trujillo y Calabozo. Fue coronada también, cariñosamente, como patrona de los obispos de Maracay, Trujillo y Calabozo. Fue coronada también, cariñosamente, como patrona de Maracay, Trujillo y Calabozo. Fue coronada también, cariñosamente, como patrona de los obispos de Maracay, Trujillo y Calabozo. Fue coronada también, cariñosamente, como patrona de Maracay, Trujillo y Calabozo. Fue coronada también, cariñosamente, cariñosamente, como patrona de Maracay, Trujillo y Calabozo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!